es afinable puede ver por aquí en la parte inferior y en la parte superior es muy importante porque en muchos lugares del mundo tenemos zonas cálidas en la cual la tonalidad tiende a subir y en las partes frías baja entonces ahí podemos subir y bajar de tono y también cambiar las escalas de la flauta en estos momentos esta flauta está afinada en la clave sol mayor y el tono más grave el tubo más grave es re continúa mi fa sostenido sol la si do y así consecutivamente en las otras octavas esta flauta tiene tres octavas y media por ejemplo aquí está la primera la segunda está aquí la tercera y aquí esta parte de la cuarta podemos tocar fragmentos para mostrar el sonido en diferentes escalas de esta flauta por ejemplo aquí en tono grave y subimos una octava más aquí ah